Está listo todo para el espectáculo más impresionante. Un beso de tu boquita, chiquita, un beso de tu boquita, bonita, un beso de tu boquita, quiero yo, besar esos labios rojos, yo quiero, mira que si no te dejas me muero, de amor hay por ti. Un beso de tu boquita, chiquita, un beso de tu boquita, bonita, un beso de tu boquita, quiero yo, besar esos labios rojos, yo quiero, mira que si no te dejas me muero, de amor hay por ti. Tu boquita, quiero besar, tu boquita, quiero acariciar, tu boquita, quiero besar, tu boquita, me empieza a quemar. Quiero besar, tu boquita, quiero acariciar, tu boquita, quiero besar, tu boquita, me empieza a quemar. Vaya amor, y como te quiero, repita. Vaya guti, gózalo. Tu boquita, quiero besar, tu boquita, quiero acariciar, tu boquita, quiero besar. Tu boquita, me empieza a quemar, tu boquita, quiero besar, tu boquita, quiero acariciar, tu boquita, quiero besar, tu boquita, me empieza a quemar. Ay amor. Ay, 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 los amores y la verde, los amarros. Impresionante. Vaya melo. 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 Gracias.